Muy buenas tardes ya para todos y todas. Entiendo que venimos de un fin de semana y dos días de mucha, mucha emoción. Entiendo que esa idea de sentirnos orgullosamente argentinos nos vino al cuerpo a todos, sobre todo en las últimas dos semanas. Y nos volvió a poner en ese camino de sentir que cuando encaramos algo todos juntos, lo podemos sacar adelante. Y acá estamos todos juntos. Está Mirgor, está Samsung, están los trabajadores, es Mata, está el Estado. Y estamos empezando a poner en marcha un ciclo que absurdamente en la Argentina se había cortado. Voy a tratar de explicarlo simple para que aquellos que desde su casa o por las redes después nos escuchen, entiendan cuál es el problema por el cual a pesar de la calidad de empleo, de la calidad logística, de la capacidad de inversión de empresas argentinas, en la Argentina no se producían por estos días productos que ahora se van a empezar a producir. Primero, ¿qué vamos a empezar a producir? Notebooks, Airpods, relojes, equipamiento médico. De marca internacional. Hace un ratito contaba uno de los empresarios la certificación para exportaciones. Yo quiero contarles que la semana pasada tuvimos la primera exportación de celulares producidos en la Argentina a un país lemítrofe, a Paraguay, 140.000 equipos exportados, que es exportar trabajo argentino a nuestra región y al mundo, que es el desafío que tenemos para volver a salir de esa lógica recurrente de crisis por estrechez de dólares. Vender trabajo argentino al mundo en la economía del conocimiento, como dice Ariel, que es vender nuestra inteligencia. Vender trabajo argentino al mundo en empleo calificado, como el que tienen ustedes, como explicaba Pignanelli. Y vender trabajo argentino al mundo, como planteaba el Vasco con las inversiones para producir y exportar en los sectores de electrónica y automotriz, lo que nos van a permitir es que la Argentina tenga una moneda fuerte porque junta reservas en el Banco Central. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no lo estábamos haciendo? Porque venimos de una norma de un gobierno que no creía en la industria nacional que castigaba la importación de las partes para producir y agregar valor argentino y premiaba con reducción de impuestos la importación de productos terminados. Para que ustedes se den una idea, si esta empresa en la que estamos hoy o hasta hoy importara un equipo terminado, Samsung por ejemplo, pagaría cero de impuestos. Pero si importan las partes que necesite y que no existen en la Argentina para fabricar la notebook, el reloj, el airpod o el equipo médico, tiene que pagar hasta 4 puntos o 6 puntos por cada parte, con lo cual se multiplican los impuestos que paga dentro de un mismo equipo. O sea, por decisión del gobierno anterior, las empresas que producían electrónicos en la Argentina competían en desigualdad, alentando a la importación y no a la industria nacional. Y nosotros, que estamos convencidos que nuestro modelo de desarrollo es con valor agregado argentino, que es trabajo argentino vendido al mundo, hemos decidido hacer lo mismo que hacen nuestros vecinos. Miremos Brasil, alienta la producción local y pone aranceles para los productos terminados de importación. El mismo régimen que tiene Brasil vamos a tener en Argentina para compartir un diseño regional de desarrollo industrial, pero también para competir con productos brasileños y con el mundo. Este modelo de industrialización no se da en muchos países. Este modelo que se pone en marcha hoy acá se da en 3 países. Y tiene que ver centralmente con ustedes, con la calidad de nuestro empleo, con el talento, con el talento de lo que llaman nuestro capital humano. Tiene que ver también con la decisión de inversión. Y es importante que el Estado esté acompañando. Arrancamos con un proyectado de generación de 200 puestos de trabajo. Arrancamos con un proyectado para el 2024 de exportación del 10 al 12% de los productos que se produzcan a lo largo del 2023 acá, en materia de electrónicos. Porque sentimos que así como la selección le mostró al mundo y a los argentinos, sentimos que cuando trabajamos en equipo y ponemos en valor lo nuestro y no nos rendimos y al talento le ponemos método y ponemos determinación, se pueden lograr cosas. Sentimos que si los argentinos nos proponemos con método, con orden, con talento, con determinación y con constancia, como decía Piñanelli, respecto de las políticas de Estado, podemos vender todo el trabajo argentino al mundo para superar esa idea de que cada 10 años tenemos crisis recurrentes por falta de dólares. Nuestro trabajo hace fuerte nuestra moneda cuando se lo vendemos al mundo. Nuestra moneda nos va a permitir mejor calidad de vida de nuestros trabajadores y además nos va a permitir mayor capacidad de inversión. Necesitamos un modelo de desarrollo con inclusión. La idea de que el crecimiento, que muchas veces es simplemente ensanchar un número, se transforma en músculo, en desarrollo. Y eso, tomando el ejemplo de nuestra selección, aprendiendo a levantarnos de nuestras caídas, aprendiendo a superar nuestras derrotas, aprendiendo a convivir en nuestras diferencias, lo podemos hacer cuando empresarios, trabajadores y Estado estamos juntos pensando un modelo de desarrollo económico para la Argentina. Bienvenido a las notebooks de Samsung, bienvenido el AirPod, bienvenido el equipamiento médico, bienvenido el trabajo argentino para abastecer a los argentinos, pero además para venderle trabajo argentino al mundo. Muchas gracias.